¡Ey! 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 Mostraron su indignación ante los presuntos asesinos de su familiar. El pasado 17 de febrero, el brigadier de la policía, Luis Gonzalo Carrasco Ramos, de 52 años, fue asesinado a balazos a pocos metros de su vivienda en comas. A más de un mes del crimen, la División de Investigación de Homicidios realizó la reconstrucción de este hecho de sangre. Este registro, el día del asesinato, muestra a dos vehículos sospechosos rondando por la casa del efectivo policial ubicada en la calle Tarata. El automóvil blanco habría actuado de campana para que la unidad gris aborde a la víctima y lo ataque hasta de 12 disparos. Carrasco Ramos salía de su casa a trabajar como todas las mañanas cuando los sicarios acabaron con su vida a sangre fría. Los allegados del policía, quien perteneció a la brigada contra el crimen de Lima Norte, destacaron la labor del efectivo. No, acá ya está peligroso. Acá ya uno no puede. Sí, ya está peligroso. Sí, también ha estado porque ha centrado a varia gente por acá también, siendo del barrio, como dice la gente. O sea que hacía bien su chamba, se podría decir. Claro. No, sino que acá la gente dice, no, pero ¿por qué? Porque te metes con la gente. Claro, porque te metes con la gente. Pero sí, hacía muy bien su trabajo. La policía llegó a detener a los que serían los conductores de los vehículos involucrados en este asesinato. Los acusados fueron identificados como Giancarlos Herrera Guerrero y Osvaldo Salguero Martínez. Los familiares quisieron tomar justicia por sus propias manos al momento de la reconstrucción de los hechos. Ninguna autoridad policial ni familiares de la víctima brindaron declaraciones. En tanto, la División de Investigación de Homicidios de la Policía continúa con las investigaciones de este lamentable hecho.